Hola a todos y a todas. En este nuevo vídeo vamos a hablar de los grupos de ayuda, su definición y los elementos. Para empezar voy a utilizar esta definición, que es una definición bastante conocida sobre los grupos de ayuda y que pone el énfasis en cuáles son los elementos fundamentales a la hora de hablar de los grupos de apoyo. Como veis la definición viene a decir que los grupos de ayuda son grupos pequeños, voluntarios y que pretenden conseguir un objetivo específico, se basan en la ayuda mutua, en el apoyo mutuo y los miembros que están en estos grupos pues comparten una ideología. Por lo tanto, como veis, las claves de los grupos de ayuda son los siguientes. Primero, que son pequeños, suelen ser pequeños, en algunos casos son un poco más grande, esto de pequeño y grande siempre es muy relativo, pero bueno, se plantea que no son grupos macro, sino más o menos de un número reducido. Las personas que acuden a los grupos son voluntarios, lo hacen voluntariamente y lo hacen sobre todo porque persiguen un propósito específico que puede ser de carácter individual o de carácter individual y compartido, esto es lo habitual, que se comparte el mismo objetivo por las personas a nivel individual pero también de manera colectiva. Una idea muy importante es que están formados por iguales, por pares, lo que nosotros conocemos por pares, es decir, por personas con las mismas características, a un mismo nivel jerárquico, estamos hablando de que no existe una jerarquía sino que existe un planteamiento horizontal, que se reúnen para ayudarse mutuamente, la ayuda mutua, la cooperación y la reciprocidad está en la base de los grupos de ayuda y que luego comparten una ideología. ¿Esto qué significa? Pues que comparten unos valores, unos principios, una forma de ver la realidad y sus problemas, etc. Por eso, bueno, en este gráfico que os he planteado en la transparencia pues veis cuáles son las ideas básicas. Primero, que se basan en el apoyo mutuo, están dirigidos por sus miembros, aunque pueden contar, y esto es muy habitual, con profesionales que les ayuden, siempre que los miembros quieran y siempre que los miembros lo acepten. Son grupos abiertos, abiertos a que entren y salgan personas de los grupos, concesiones cara a cara, esto suele ser muy habitual, es muy importante para la cohesión del grupo que haya un contacto habitual y continuo y luego que las personas que participan en él son voluntarios. Habitualmente utilizamos varios términos al hablar de grupos de ayuda o de apoyo que tienden a confundirse, los grupos de autoayuda y grupos de ayuda mutua. ¿Son lo mismo? ¿Hablamos de lo mismo cuando utilizamos estos términos? Pues no, claro. El término de autoayuda pues tiene una reminiscencia más de carácter individual, también de carácter terapéutico, ¿no? El grupo de autoayuda, que esa persona se ayuda a sí misma, mientras que los grupos de ayuda mutua pues tienen otra evocación más de mutualidad, en el que los miembros del grupo de ayuda son productores y consumidores del servicio que presta el mismo grupo. Prestan ayuda y la reciben. Esto nos permite hablar de los elementos más relevantes de los grupos de ayuda y que tenéis condensados pues también en este dibujo, en esta imagen que tenéis en la transparencia. Primer elemento, los miembros de los grupos de ayuda parten de una experiencia común, que es lo que motiva apoyarse mutuamente. Ese apoyo puede ser de muchos tipos, pero fundamentalmente es de carácter emocional, aunque también informacional, estratégico, incluso puede ser material. También los miembros de los grupos de ayuda y los grupos en sí mismos sirven para conseguir información, consejo, educación, respecto a los problemas que las personas en esos grupos comparten. ¿Por qué? Porque en esos grupos de ayuda suelen estar personas que han pasado por las distintas fases de un mismo problema. Entonces los que han pasado por unas fases y están en fases avanzadas son referente y ayuda para los que se incorporan a los grupos. Los grupos de ayuda también sirven a la reestructuración que se dice cognitiva. ¿Cognitiva qué significa? Pues que ayudan a percibir los problemas de una forma diferente. En ese sentido, las percepciones influyen en las actitudes y las actitudes hacen que se cambien los comportamientos. Por otra parte, también los grupos de ayuda se basan en la acción conjunta de todos sus miembros. Todos trabajan colectivamente por conseguir el mismo objetivo. Dan control y confianza a los miembros del grupo y en esa medida, pues su carácter del carácter voluntario que ya hemos hablado, los grupos de ayuda se convierten en grupos de ayuda mutua y también, en muchos casos, sin duda, de autoayuda. Por eso, cuando hablábamos antes de autoayuda y ayuda mutua, pues algunas veces están muy, muy, muy relacionados. Bueno, pues estos son los elementos claves que tenéis que recordar de los grupos de ayuda y básicos también a la hora de definir en qué consisten estos grupos. Gracias por ver el video.